Muy buenas a todos, aquí de Alamo1990 y estamos en GTA V Online y hoy os traigo un test de velocidad, otro más de la actualización 1.16 en el que os voy a enseñar la diferencia de velocidad y de aceleración entre el coquet que ya estaba en el juego y el coquet clásico que han metido en esta actualización. Esto lo hago porque me lo habéis sugerido en los comentarios, concretamente fue Javi, perdón por no contestarte al comentario, pero no puedo ya que World Plus no me da la opción a responderte. Pero bueno, vamos a comenzar, el coquet este me encanta, el anterior, el normal, es el que yo suelo siempre conducir y luego el clásico es este que han metido nuevo, es el de sucapotable pero corre igual que el que tiene la capota puesta y la verdad que este tampoco está nada mal, aunque me gusta más el otro estéticamente, pero ahora veréis que la diferencia en cuanto a velocidad no es mucha. Aquí empezamos, pongo el cronómetro a la vez, están sincronizados, podéis parar el vídeo en cualquier momento y ver a qué nivel está de la pista de aterrizaje para ver la aceleración. La aceleración es prácticamente igual, corre un poquito más el coquet antiguo, el que ya estaba en el juego, que el clásico. Y ahora cuando lleguéis vais a ver que llegan prácticamente a la vez, hay un fotograma de diferencia en el que llega un fotograma más tarde el coquet clásico, sin embargo, si es verdad que se desvía un poco el coquet que ya estaba dentro del juego, el normal, se desvía un poco hacia la derecha y hacia la izquierda, por lo tanto, ese es el más rápido porque a pesar de ser solo un fotograma, después, pues, si cuentas lo que se ha desviado hubiese llegado casi un segundo antes. Entonces, ya definitivamente el coquet es más rápido que el coquet clásico, sin embargo, el clásico hay gente que le gusta mucho más por cómo se ve, aunque ya me gusta, la verdad, más el otro. Pues ahí tenéis los resultados, espero que os haya gustado el vídeo, no olvidéis de dejar un like y suscribiros si aún no lo estáis suscritos. Esta tarde probablemente suba otra otra vez de velocidad, subiré comparando el Frogger y el helicóptero que han añadido con este DLC, así que ahí podréis ver cuál es más rápido de los dos, así que estad atentos. Esta misma tarde será como a las 7 o 8 probablemente esté subido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!